30 de abril, es día de la semana lunes, y le agradecemos a Dulce Matus, presidenta del Arizona Dream Act, que esté con usted y con nosotros. Dulce, gracias que estás con nosotros, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, Dulce, este... Bueno, primero, hay que informarle al público, por si no lo sabe, que eres de las 100 personas influyentes en Estados Unidos. ¿Es así? Sí, me dieron reconocimiento a la revista Time, y son las 100 personas más influyentes de todo el mundo. Oye, Dulce, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos? Tenía 15 años cuando me vine para acá, y pues me vine más bien porque quería estar cerca de mi mamá. Oye, este... ¿y de dónde eres originaria aquí en México? Nací en Hermosillo, Sonora. Y, este... ¿tu mamá por qué se fue a Estados Unidos, Dulce? Pues, yo pienso que mi mamá emigró para acá porque nos quería dar mejores oportunidades, y veía que en México los únicos trabajos que ella podía agarrar por la edad que tenía era de pura trabajar de comisionista. Entonces, ella dijo, me voy a ir un año para Estados Unidos, hacer un poco de dinero y regresarme. Y después, este... Ese año, yo no estaba con ella, pero luego fue por mí, y luego el plan era, bueno, vamos a seguir trabajando, y quiero que Dulce aprenda inglés. Cuando sea bilingüe nos regresamos. Y pues nunca sucedió así. Ya tenemos 12 años aquí en Estados Unidos. ¿Cómo te pasaste a Estados Unidos, Dulce? Tenía una visa de turista. ¿Sí? Entonces, cuando emigré para aquí a Estados Unidos, pasé con mi visa y pues ya no regresé y la visa se expiró. Ajá. Este... ¿tú tienes hijos, Dulce, o no? No, no tengo hijos. Oye, este... El otro día cuando te... Bueno, cuando supimos más de tu existencia en el sentido periodístico, fuiste muy severa con Obama. Este... ¿Exactamente qué es lo que criticas de Barack, del presidente Obama, cuando uno ve lo que pasa con los migrantes en general, pero particularmente los mexicanos? Ah, pues yo no creo que sea severa con Obama, sino que yo tengo una responsabilidad con mi comunidad. Ajá. Y lo que es, ah, tanto demócratas y republicanos nos han tratado como, ah, personas o ciudadanos de segunda clase. No nos pierden... Ah, por los dos partidos. Este... La administración de Obama ha deportado más de un millón de personas, que es más en toda la historia de los Estados Unidos, ha separado familias. También ha hecho pólizas para parar las deportaciones, este... Pero de todos modos hay mucho trabajo que hacer. Lo que se me hace curioso es que estas pólizas que se empezaron a anunciar por la administración fueron en el año de reelección. Pero al mismo tiempo tenemos políticos republicanos que han prometido vetar el acta de sueño en caso de que llegara a su escritorio. Ajá. Entonces, ah, yo creo que los dos partidos no nos están respetando, no nos están tratando como ciudadanos de segunda clase. Y yo lo único que estoy haciendo es, ah, educando a mi comunidad. Y pienso que, ah, lo que tenemos que hacer es enseñarles cómo nos están tratando. Tenemos que registrarnos para votar a aquellos que pueden. Y salir a votar para demostrarles que no es un juego. Y para demostrarles que nosotros somos los que vamos a decidir quién va a estar en poder político. Y que nos tienen que representar y respetar como seres humanos. Bueno, ¿cuál es tu estatus legal, eh, actualmente, Dulce? Pues ahorita estoy como que en el limbo. Porque me casé con un ciudadano y entré con visa. Mi caso es un poco más, este, sencillo. Soy muy privilegiada en el aspecto de que la administración puede ver mi caso y tal vez me puede dar una green card o me puede dar una residencia permanente. Pero ahorita estoy en el proceso y estamos esperando. Oye, este, ¿no has hablado con Obama nunca? ¿No has tenido esa oportunidad? Sí, fíjate que sí tuve el placer de hablar con el presidente Obama hace unos meses atrás. Fue de pura casualidad, no fue algo planeado, no me dio una cita, sino que él fue a visitar Arizona y de puras, por azares del destino. Y gracias a Dios pude entrar a ese evento. Y cuando él terminó de hablar, empezó a saludar a la gente. Y pues yo era como una de la sexta o cuarta persona que saludó. Y cuando me dio la mano, pues yo no lo dejé ir hasta que pudiera compartir unas palabras con él. Y prácticamente compartí mi historia, que tenía un diploma en ingeniería electrónica. Y que tenía que proteger a la juventud inmigrante, especialmente en Arizona, porque se nos está atacando diariamente con leyes como Proposición 300, que quieren que aumentarnos las colegiaturas para que no sigamos nuestra educación. Como la SBD 70, que quieren hacer perfil racial y discriminación abiertamente a los latinos aquí en el estado de Arizona. Entonces, todas esas pólizas que nos están atacando, y yo le pedí que por favor, si nos podía proteger, porque siempre se nos dice que somos el futuro, ¿verdad? Sí. Y se nos están poniendo estas barreras. Entonces, lo que él me respondió es que está haciendo todo lo posible, pero que también necesita ayuda de nosotros para poder sacar a las personas que no apoyan a la comunidad inmigrante y pues también para reelegirlo. Si se diera esta circunstancia en donde tú ya te vuelves ciudadana estadounidense, bajo esta, bueno, más que sean estadounidenses, no pierdes la nacionalidad mexicana, pero tienes una nacionalidad más, y votarás, ¿por quién votarías, Dulce Matús? Pues votaría por aquellas personas que nos van a representar y que van a proteger a la juventud inmigrante. Y para presidente de Estados Unidos. Y que realmente van a luchar por nuestros derechos, ¿no? Yo pienso que el presidente Obama ha hecho muy buenas cosas en el poco tiempo que ha hecho. La reforma de salud fue algo que se le agradece y está beneficiando a mucha gente latina también, ¿no? Pero también él hizo una promesa de pasar la reforma migratoria en su primer término, cosa que no lo hizo. Entonces, yo sé que la comunidad está muy decepcionada y sabemos que hay mucha gente que está desanimada. Y yo lo que le estoy pidiendo a la gente es que sabemos que la gente a veces no puede cumplir sus promesas o que a veces hay corrupción aquí en China, pero si nosotros no tenemos esa contabilidad con nosotros mismos y decidir, ¿sabes qué? Yo sé que no cumplieron sus promesas, pero no nos tenemos que dar a conocer en las urnas porque un voto sí cuenta y es un voto lo que hace la diferencia. En el estado de Arizona tenemos aproximadamente 300 mil latinos que son elegibles para votar y no están registrados. Entonces, también las leyes anti-inmigrantes son culpa de nosotros porque nosotros tenemos la habilidad de elegir personas que nos pueden apoyar y no lo hacemos. Ni siquiera estamos registrados para votar. Oye, ¿has pensado regresar a México o no? Ah, claro que sí. Tengo muchas ganas de ir a visitar y la verdad yo creo que nunca se me dio la oportunidad de decidir en qué país quería vivir porque una vez que ya emigré para Estados Unidos ya no pude salir, pero sí me gustaría conocer más México porque pues de ahí soy, visitar. La comida la extraño mucho. Mi papá tiene un restaurante ahí en Hermosillo y pues yo creo que extraño a mis amigos, extraño la comida y también a toda la gente y mi familia. Oye, ¿cómo ves México desde allá? Pues la verdad aquí lo que más se habla en México son la violencia y los carteles, pero yo también entiendo que al no vivir ahí no puedo agarrar toda la información correcta y se me hace que a veces aquí en Estados Unidos ponen mucha atención a lo que son los carteles y la verdad me da mucho coraje cuando nomás están hablando de México, que es culpa de México, que en México hay mucha violencia, pero yo me imagino que el problema de las drogas, del tráfico humano y de drogas es mucho más grande que México. Yo me imagino que hay masia de toda Latinoamérica, masia de Europa y también de Estados Unidos. Entonces me da coraje nada más saber que todo le echa la culpa a México, pero también aquí pues la razón de que hay tantos carteles allá es que hay un consumo de drogas excesivo aquí en Estados Unidos y por algo la quieren pasar para acá, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que hablar de que la violencia pues también es responsabilidad de todos los que la están consumiendo, que están consumiendo droga y como comunidad latinoamericana y estadounidense tenemos que trabajar juntos para resolver ese problema porque no creo que nada más es el problema de México. Dulce, es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo, de saber que una mexicana como tú se ha vuelto una mujer influyente, que está dando su batalla, que no olvida su país, que piensa en los suyos y piensa en ella. Así que creo que desde acá, como has de imaginar, cuando vimos esa lista del time y que tú estabas en ella, pues lo primero que hicimos fue buscarte a como dé lugar para conversar contigo. Muchas gracias, Dulce. Ay, muchas gracias por la invitación y fue un placer. Adiós. Dulce Matús, quien es presidenta del Arizona Dream Act, dentro de las muchas cosas que está haciendo, ya escuchó su perfil, ya escuchó quién es. Una voz fresca, ¿no? Así rápida. Ya te hay un poco pochismos, ¿no? Es así cuando uno tiene mucho tiempo de hablar un solo idioma, ¿no? De repente eso pasa muy a menudo, de que hay gente que tiene una sola... Está en un país... Se dice mucho de cuando uno va a España, ¿no? A Hugo Sánchez se lo mataron, ¿no? Cuando... Te acuerdo usted que hablaba como español, pero aquí en este caso se ve muy difícil que pueda cambiar, ¿no? La... 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 Este... Que... Que... Con esta... Hablar todo el tiempo en inglés, todo el tiempo en inglés, todo el tiempo en inglés, pues tarde que temprano se quedan como modismos. Esa sería la palabra. 14.39 en la hora del centro, 30 de abril, día del niño. Qué bueno que conversamos con Dulce Matús. Yo tenía muchas ganas de conversar con ella.